¿Qué es el sistema escolar chileno? Comenzando en 1980, durante la dictadura de Pinochet, el sistema escolar chileno fue reformado radicalmente, introduciendo dinámicas de mercado para intentar gobernar el sistema. ¿Qué es el sistema escolar chileno? Básicamente lo que se hizo fue introducir los vouchers, la elección escolar y la competencia entre escuelas, que produjo una privatización muy radical del sistema escolar chileno. Los vouchers fueron dados a escuelas públicas, privadas, con y sin fines de lucro de igual manera. Entonces la idea era que compitieran por los estudiantes basado en las preferencias de las familias. Desafortunadamente la evidencia es bastante negativa. El sistema escolar chileno no mejoró su calidad, tampoco hay evidencia de que haya más innovación pedagógica o curricular, las escuelas privadas no han demostrado ser más efectivas que las escuelas públicas y el sistema escolar sin embargo se privatizó muy fuertemente. Las escuelas privadas pasaron de enseñar a un 15% de los estudiantes a más del 60% de los estudiantes, de manera que el sistema público se debilitó muchísimo. Por último, sí hay evidencia de efectos negativos en términos de segregación social y académica. Las escuelas chilenas se han segregado muchísimo, tanto por las características socioeconómicas de las familias, como por las características académicas y otras de los estudiantes, y también hay evidencia de muchas prácticas de discriminación a los estudiantes y sus familias durante los procesos de admisión y los procesos de escolarización. Entonces, la historia chilena con vouchers y con las políticas de mercado es bastante triste para aquellos que defienden estas ideas en el campo de la política educativa internacional. Afortunadamente en Chile ha habido cada vez más conciencia de los efectos negativos del mercado en educación, no solo entre los expertos y los tomadores de decisiones, también el movimiento estudiantil ha hecho un gran trabajo en concientizar al país sobre lo negativo que ha sido distribuir el derecho a la educación con lógica de mercado. Entonces, el último gobierno democrático de la presidenta Michelle Bachelet ha introducido reformas bastante importantes que intentan corregir alguna de esas prácticas más negativas del mercado. Por ejemplo, se ha terminado con el financiamiento público a escuelas con fines de lucro, de manera que se garantice que todos los recursos públicos van a ir a educación y no a las ganancias de un dueño de las escuelas. Lo mismo, se ha tratado de fortalecer el sistema de educación pública, se ha creado un nuevo sistema que intenta transformar la educación pública en el pilar de la educación y, por lo tanto, ser administrada con una lógica más de derecho social y no de competencia privada. Y finalmente, se ha introducido un sistema de admisión centralizado que, aunque mantiene la elección de los padres, obliga a las escuelas privadas y a todas las escuelas a aceptar a todos los postulantes si es que tienen espacio. Y si hay exceso de demanda, los cupos son distribuidos de manera aleatoria, de forma que se terminen las odiosas prácticas de discriminación contra los niños y sus familias que existían en Chile. De manera que no sabemos cuáles van a ser sus efectos. Los efectos se van a ver en el mediano plazo y son bastante complejos. Ha sido una reforma muy discutida, muy debatida, pero el país al fin ha tomado conciencia de que el mercado no es un buen distribuidor del derecho a la igualdad de oportunidades educativas.